Hoy en Onsalus te explicaremos qué vitaminas debes consumir para aliviar el dolor en tus articulaciones y fortalecerlas. 1. Vitamina C. El ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C, es indispensable para la formación y mantenimiento de todos los tejidos del cuerpo. Además, ayuda a crear una importante proteína que permite producir no solo piel y vasos sanguíneos, sino ligamentos y tendones, partes muy importantes de cualquier articulación. Esta sustancia está en la lista de las mejores vitaminas para el dolor en las articulaciones debido a su poder antioxidante. Revierte el efecto de los radicales libres en las células del cuerpo y actúa en el organismo, estimulando la producción de colágeno, indispensable para recuperar el desgaste de las articulaciones, pues ayuda a reparar y mantener huesos y cartílagos. La acumulación de radicales libres es una de las principales causas del envejecimiento y están muy ligados a la aparición de enfermedades que afectan las articulaciones, como la artritis. El grupo humano no es capaz de producir la vitamina C y, como las vitaminas hidrosolubles se eliminan a través de la orina, tampoco es capaz de almacenarla, por lo que se recomienda a las personas ingerir 90 miligramos al día de suplementos o fuentes alimenticias con ácido ascórbico. La dosis diaria de vitamina C puede variar según la edad y condición de la persona. Los alimentos ricos en vitamina C son melón, guayaba, naranja, toronjas, kiwi, fresas, sandía, arándanos, brócoli, coliflor, col de bruselas, pimientos rojos, espinaca, nabos, repollo, tomate y patata. 2. Vitamina D. Se le conoce como la vitamina de los huesos. Esta vitamina, a diferencia de la anterior, es de tipo liposoluble, es decir, que se almacena en el tejido graso del cuerpo, razón por la que su déficit es muy poco común. Se considera que esta vitamina es indispensable para la salud de los huesos porque es responsable de absorber el calcio y el fósforo, minerales necesarios para la formación de los tejidos óseos y para el mantenimiento de los huesos del cuerpo. Un nivel óptimo de vitamina D está asociado con menor riesgo de desarrollar trastornos como la artritis y la osteoporosis, y es indispensable para prevenir la artritis reumatoide. Mientras menor sea la concentración de vitamina D en el cuerpo de la mujer, mayor serán sus dolores musculares y articulares durante la menopausia. Además, esta sustancia es muy fácil de obtener, ya que el cuerpo la recibe a través de la exposición a los rayos solares, siendo suficiente entre 600 y 800 unidades internacionales diarias para adultos. Los alimentos ricos en vitamina D son salmón, atún, champiñones, yema de huevo, quesos, hígado de res. Si quieres saber más sobre la vitamina D, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Vitamina B6. Al igual que la vitamina C, esta vitamina es hidrosoluble, por lo que se disuelve en agua y se expulsa del cuerpo a través de la orina. Esta sustancia forma parte del complejo B y es importante para aliviar el dolor en las articulaciones, ya que previene la formación de la osteoartritis y ese dolor agudo que se puede manifestar cuando la articulación está muy desgastada y se encuentra rígida. Además, la vitamina B6 es indispensable para el cuerpo porque ayuda a producir hemoglobina, sustancia que transporta los glóbulos rojos y cuya deficiencia está asociada con un tipo de anemia. Además, esta vitamina ayuda a descomponer las proteínas, produce anticuerpos y estimula la salud neurológica. Los alimentos ricos en vitamina B6 son aguacate, plátano, frijoles, carne de res, cerdo, cereales fortificados, carne de aves, granos y maíz. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un Super Thanks. Continuamos. 4. Vitamina E. Al igual que la vitamina C, la vitamina E es antioxidante, por lo que ayuda a proteger el tejido del cuerpo de los efectos de los radicales libres, impidiendo el envejecimiento prematuro, el desgaste de las articulaciones y trastornos como la artritis. Por su poder para estimular la producción de colágeno a pesar de los años, esta vitamina ayuda a reparar tejidos y el cartílago articular que, al desgastarse, puede causar mucha rigidez y dolor en las articulaciones. La vitamina K es la responsable de generar huesos, pero el cuerpo no puede absorber esta vitamina correctamente si existe deficiencia de vitamina E. Actualmente se llevan a cabo investigaciones que comprueben la importancia de la vitamina E para prevenir enfermedades como el cáncer, deficiencia hepática y accidentes cerebrovasculares. La cantidad ideal diaria que debemos consumir de esta vitamina es de 15 miligramos, cifra que puede variar dependiendo de la edad y condición de cada persona. Los alimentos ricos en vitamina E son aceites vegetales de maíz, nueces, semillas de girasol, berro, brócoli, espinacas, almendras, maní, avellanas y cereales. 5. Vitamina A La vitamina A también es de tipo liposoluble y se almacena en el hígado. Una de las principales funciones de esta vitamina para el dolor en las articulaciones es la formación de tejidos blandos y óseos, lo cual ayuda a promover la salud de las articulaciones y evita trastornos como la artritis. Además, esta sustancia actúa reparando cartílagos y huesos dañados. Existen dos tipos de vitamina A. La preformada, que se encuentra en alimentos de origen animal, y la provitamina A, que se encuentra en alimentos de origen vegetal y se conoce como betacaroteno. Ambos tipos son indispensables para el organismo y ayudan a la salud visual, actúan como antioxidantes y disminuyen el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Los alimentos ricos en vitamina A son aceite de hígado de bacalao, zanahoria, huevos, frutas naranjas o amarillas, brócoli, espinacas, hortalizas de hoja verde y cereales fortificados. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus sobre las vitaminas que te ayudarán con el dolor en tus articulaciones. Si quieres mejorar tu salud con métodos naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!